¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy Servidor, Damián Río, bienvenidos a un nuevo video de este canal Y antes de comenzar este video, y si claramente lo estoy diciendo a todas las personas que por lo menos han asistido a el evento del mayo Así que para hacerles un poco contento, este salió desde, creo que a la segunda semana de mayo Así que pues bueno, tenía las intenciones de subirlo, pero la hueva me dio hueva, ok, chinga su madre Pero igual, ustedes ya lo decidieron, ustedes lo votaron, así que al chile ahí está Y no diré nada más, así que comencemos Para entender el contexto de este por lo menos convención, se había dado cuenta que se había anunciado creo que desde ya, desde enero, inicios Ya que se había presentado que tendrán eventos por lo menos cada mes, aunque eso no fui De esos meses, ya que tenía chamba, chinga su madre Pero igual, una de las más importantes es la new level ¿A qué me refiero? Ya que se contrataron, bueno, no contrataron, pero van a asistir a las dos actrices que nos interpretaron de los personajes de Kaeguya Amores Guerra, estarían tanto Jessica Ángeles y Elizabeth Infante Y dije, puta, qué ofertón, hay que ir Y pues sí, ya que la idea no, es que no me llama la atención, pero, eh, igual Ya solo me hacía falta conocer a algunas de ellas Y pues obviamente Jessica Ángeles ya lo había conocido antes Así que pues, le di otra oportunidad, así que fui a la chinga Oh, sí, ya que no tengo una esperanza de vida larga Ya después de que entré ahí, me fui el sábado al 13 de mayo, obviamente Ya que, pues sí, no había tanta gente, pero sí había dado cuenta, ya que me fui de las 4 de la tarde O sea, sí, tenía chamba un poco tarde, pero igual, es igual, es igual Y pues ahí estaba Jessica Ángeles dándonos autógrafos, así que le di la oportunidad de irme una vez Aunque no conocí muchos de esas puestas, aunque tenía chance para mañana, así que chingisima Y pues, sorpresivamente, pues, me sorprendió el dibujo que le hice, obviamente Y pues, le regalé otra vez, y obviamente, para leer recuerdo, obviamente Y pues, bueno, hasta incluso grabó el video audio de saludos del personaje Así que, mmm, si ya lo vieron, ahí los dejo a su escrita Igual, me encantó la interpretación, así que chiquisima Y ya no tenía nada que hacer, así que, pues, chingisima Ah, pero después, me encontré el cosplay de Rem, y pues le pedí una foto Y, wow, me quedó bastante bien No voy a mostrar detalles, así que, pues ahí está, ahí está Si, si me estás haciendo esto, yo sí quiero encontrarte Para algunas cosas, obviamente Al día siguiente Ya en el día siguiente, obviamente, ya Por fin, no voy a conocer algunos puestos que ya había tenido Ya que, por lo menos, no alcancé muchas Pero, ni tampoco grabé algunas de las que estaban, obviamente Había unos puestos de figuras Que, aunque no había Transformers, solo Star Wars Pero, había uno Mandaloriano, pero, chingisima Y había Transformers, pero, eso es igual que Pero, después, ya me di cuenta que estos estaban bien, pero, bien carísimos Pero, igual, que se le va a hacer Y, como me diciendo, ya había muchos puestos bastante muy bien Algunos de los videojuegos, algunos de... Me tientas, me tientas, pero, ni... Son pocos puestos, se podría decir Ya que, digamos, el presupuesto Que invertieron para esto, no está nada malo, ok Algunos no conocieron en la convención Pero, es la primera vez que Lo hacen, así que, no hay nada que ser Ah, y se me había olvidado que había Unos... Había un concurso de cosplays desde ayer Así que, pues, obviamente Solo alcancé a algunos, así que Ahí está la foto, ahí está la foto Aunque no están ahí Del día de domingo Pero, igual, tomé algunas, así que hay que estar Y, la sorpresa de algunos Yo encontré el cosplay de... Del DECO, obviamente Les dejo el Instagram, para que lo sigan En serio, sí, lo que vamos a hacer Está muy buena Y, la neta, me sorprendió Resultando que existen el Si estás viendo esto Quiero un perro Quiero un perro Y, ya, el evento, obviamente Ya, estaba el Instagram Bueno, supuestamente Iba a suceder a las 3 de la tarde Y, pues, sucedió Pero... ¿Qué creen? Está lloviendo Pero, igual Como sea Como sea Si la lluvia Está bien Está bien Y, la lluvia Vamos más adelante Y, por primera vez Cuanto sucedió La sección de preguntas Hacé yo Por primera vez Aunque, sí Entendé varias veces En algunas convenciones Pero no me ha salido la suerte Y fui de los primeritos Aunque, pregunté, obviamente Cómo obtuvo El papel de Chica Fujiwara Que, sinceramente No tuvo el audio Hubiera sido genial Si lo gustara Pero Le pregunto Que fue por La reina No, no se crean Fue algo parecido Ya que la directora De las dos primeras temporadas Le ofreció Unas pruebas de voces Para que quedara el personaje Más o menos así Ya que le quiera Hay que Por lo menos La mejor Así que, pues, ahí está La respuesta Más o menos Lo que pregunte Más o menos Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró Y cuando llegó La sección de Firmas y autógrafos Pues, obviamente También la salió Y le mostré El dibujo Que le hice A los Chica Fujiwara Y la actriz Y, pues, ofensivamente También Obviamente Se sorprendió El dibujo Que yo hice Y no solo eso También le regalé Otro dibujo Y, pues, igual Se queda sorprendida Mi resultado Está Un 9 de 10 Un 9 de 10 Y, sobreficientemente Le Dije que me pidiera Un video audio De Mi Obviamente Sí Nada más Al chile Al chile Y, pues Sí Eso es todo Lo que puedo decir Algunos puestos Pueden ser Por lo menos No tan llamativos Pero, igual Una sorpresa Una cosa Probable los takoyakis Y, sí Probable los takoyakis Y, diré que Está bueno Pero no es para tanto Como diría El puro hueso Sí Sí, sí, sí Sí Y, para Para prestar Pero, compraste Algunas cosas En este No La primera edición No No compré Suscribiblemente Nada O sea Sí, güey No mames Está bien carísimas Pero, igual ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Nada más Tienes mi respeto Stark En conclusiones Del evento Y, pues Sabemos que Ok Está bastante Muy bien el evento No está nada mal Y me alegra Que termina Aire acondicionado O sea Afuera Entendieron Y, pues Bueno El evento Está bien Aunque Sí tiene Un poco De De puestos Que hay en el En este Convención Y no digo Que sea tan mal Ok Tampoco Los precios En lo que están vendiendo Pero Me alegro Que también haya conocido Por lo menos Gente de Jesús María De Aguascalientes O por lo menos De aquí Que conocerán Que vendría El siguiente evento Y la cual Está bastante Muy bien Y ya conociendo Cosplay Se ve bastante Excelente Y la cual Me encantaron Bastante Y tal vez En un próximo Y sí En un próximo Si llegan a tener Figuras que por lo menos Me interese O cosas de Algunos puestos Ahí estaré Y siempre lo estaré Yo le daría Un 7 Sí Y no digo Que está mal Pero al menos No hicieron Gran el esfuerzo Y también Por supuesto Por hacer El gran evento Del primer Edición De Jesús María Sí Y eso es todo Por hoy Gente Y sí Creo que parece Que es el Creo que el más corto Si uno mal equivoco Bueno Pero como sea Yo estaré aquí En este tiempo Sin más que decir Gracias por ver Este video No se olviden Suscribirse Tenerle un pulgar arriba Comentar Y suscribirse Si les gustó El video O no les gustó Pero sin insultar Comentar Y por lo menos No se olviden De seguirme En mis redes sociales Que estará abajo De la descripción Tanto Instagram Y Facebook Tanto donde publico Mis huevadas En mis redes sociales Pero sin más que decir Gracias por ver este video Yo soy el servidor Ramián Ríos Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós